Bienvenidos a Zona Kite, el primer programa de TV dedicado al universo del kitesurf. En Kite en Primera Persona conocemos historias de superación de la mano de Cabrinha. En Kite Calendar nos vamos a Sardinia para ser testigos del Campeonato del Mundo de Fórmula Kite 2021. En Viajando con el Viento seguimos a Liam Whaley mientras se entrena en Brasil. En Kite School aprendemos como hacer un jive sin straps con una tabla de foil con la Duotone Academy. En el Clip del Día cerramos el programa con Ramiro Gallart, Noé Font y su crew dándolo todo. Llegó la hora de entrar en la zona, la zona donde volar es posible. Esto es Zona Kite.